Jesús nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Amada Dios sobre todas las cosas, siempre amanda Dios sobre todas las cosas, porque amanda Dios sobre todas las cosas, y amas a ti mismo, y es Cristo el que está en ti, que es uno con el Padre, y habita en el Espíritu. Amada Dios sobre todas las cosas, siempre amanda Dios sobre todas las cosas, y amanda Dios sobre todas las cosas, amas a tu hermano. Que es Cristo en el Necesitado, que se ama con la caridad, siguiendo así al Resucitado. Porque amanda Dios sobre todas las cosas, y amanda Dios sobre todas las cosas, y amanda Dios sobre todas las cosas, Más que al poder, más que al dinero, las tentaciones de nuestro medio, más que a tu raza, más que a tus sueños, y verás de por entero, porque amanda Dios sobre todas las cosas, siempre amanda Dios sobre todas las cosas, Y amanda Dios sobre todas las cosas, y haces tú de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y así serás, eternamente feliz. Gracias. Gracias.